... Beneficiará a habitantes de colonias ubicadas en la zona norte, tales como la Formando Hogar, Playa Linda, Las Brisas, Villarrica, las cuatro secciones de Río Medio y otras como Los Torrentes. El módulo quedará edificado en un terreno donado por el Ayuntamiento Porteño en una superficie de 846 metros cuadrados. Son recursos por 3 millones y medio de pesos provenientes de los tres niveles de gobierno. Saludo, por supuesto, a quienes tienen un papel muy importante dentro de esta labor y para lo que ha sido la donación que ha hecho el Ayuntamiento de Veracruz en este terreno a los integrantes del Cabildo, que de manera unánime, es decir, con el voto de todos, fue a favor de esta donación. Resalto y agradezco esta invitación, pero sobre todo la gran contribución que hace la alcaldesa de Veracruz al donar este terreno. Con este módulo, la Benemérita Institución extenderá sus servicios de atención médica a un mayor número de la población que lo necesite. Veracruz se ha convertido en una gran ciudad. En la última década, se ha incrementado extraordinariamente el número de habitantes, principalmente hacia la zona norte de este municipio. Hoy acudimos a este tradicional Parque Los Pinitos a ser partícipes de la historia de la Cruz Roja Mexicana en Veracruz, Puerto, en donde nuestra alcaldesa y amiga, licenciada Carolina Budiño, de inmediato accedió a llevar a cabo los trámites necesarios para lograr la entrega en donación a Cruz Roja Mexicana del predio que hoy nos ocupa. Con imágenes de Felipe Zamudio, Luis Ángel Reyes Olmos, Noticieros Televisa.